Ya han pasado 13 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana La que no podía amar, donde nos narra la historia de una joven enfermera que se enamora de un hombre que vive amargado por quedar inválido a causa de un accidente. Así que en este video te mostraré el cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela La que no podía amar en 2024. Ana Berta Espín. Es conocida en la telenovela como Rosaura Flores, quien es la tía de Ana Paula, una mujer amargada, egoísta y ambiciosa que finge estar enferma. Ana es una actriz mexicana que es conocida por interpretar al personaje de Lorena Rivers en la serie Vecinos. También ha participado en novelas como Amor Real, Rubí, Soy tu dueña, Tres veces Ana y otras más. Nació el 13 de octubre de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. Osvaldo Benavides. Es conocido en la telenovela como Miguel Carmona, quien es el hermano de Ana Paula. Osvaldo es un actor de cine, teatro y televisión mexicano que inició su carrera en la novela El Abuelo y Yo. También es conocido por su personaje de Nandito de la Vega en la telenovela María la del Barrio y como Adrián Olmedo en la novela A que no me dejas. Nació el 14 de junio de 1979 y así es como luce a sus 44 años de edad. Susana González. Es conocida en la telenovela como Cintia Montenegro, quien es la hermana de Rogelio, una mujer que se siente obligada a cuidar a su hermano. Susana es una actriz y modelo mexicana que, en 1997, obtuvo el papel de Elisa en la telenovela María Isabel y desde allí ha trabajado en novelas como Velo de Novia, Entre el Amor y el Odio, Mi Fortuna es Amarte y otras más. Nació el 2 de octubre de 19.732 y así es como luce a sus 50 años de edad. Mar Contreras. Es conocida en la telenovela como Vanessa Galván, quien fue la exprometida de Rogelio, una mujer que lo abandonó. Mar es una cantante y actriz mexicana que debutó como actriz en la telenovela Muchachitas como tú y desde entonces ha trabajado en producciones como Teresa, Vino el amor, Por amar sin ley y otras más. Nació el 8 de febrero de 198 y así es como luce a sus 43 años de edad. Julián Gil. Es conocido en la telenovela como Bruno Rey, quien es el abogado de Rogelio y amigo de Ana Paula. Julián es un empresario, modelo y actor argentino y copropietario de la compañía Carson Life. Gil es conocido por su trabajo en novelas como Eva Luna, Sortilegio, Acorralada y otras más. Nació el 13 de junio de 1970 y así es como luce a sus 53 años de edad. Ana Martín. Es conocida en la telenovela como María, quien es una empleada de la hacienda Montenegro, una mujer que crió a Rogelio y a Cintia como si fuesen sus hijos. Ana es una actriz y modelo mexicana que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas, como Soy tu dueña, Rubí, Amores verdaderos, La desalmada, Un gancho el corazón y otras más. Nació el 14 de mayo de 1946 y así es como luce a sus 77 años de edad. Fabián Robles. Es conocido en la telenovela como Efraín Ríos, quien fue un peón de la hacienda Montenegro, un joven que mantenía un romance con Cintia. Fabián es un actor mexicano que es conocido por su trabajo en telenovelas como Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre, Soy tu dueña y otras más. Nació el 16 de abril de 1974 y así es como luce a sus 50 años de edad. José Ron. Es conocido en la telenovela como Gustavo Durán, quien es el hermano de Mercedes, un joven ingeniero que se enamora de Ana Paula. José es un actor mexicano que inició su carrera actoral en el año 2004 en la novela Mujer de Madera y luego de esto ha participado en telenovelas como Juro que te amo, Muchachitas como tú, Cuando me enamoro, Te doy la vida y otras más. Nació el 8 de agosto de 1981 y así es como luce a sus 42 años de edad. Ana Brenda Contreras. Es conocida en la telenovela como Ana Paula Carmona, quien es una joven noble y trabajadora que se gradúa como enfermera y luego nacería el amor por Rogelio. Ana es una actriz, empresaria, cantante y modelo estadounidense de origen mexicano. Debutó como actriz en la telenovela Barrera de Amor y luego le siguieron, Sortilegio, Teresa, Corazón Indomable y otras más. Nació el 24 de diciembre de 1986 y así es como luce a sus 37 años de edad. Juan Bernardo Flores. Es conocido en la telenovela como Margarito Montero, quien es un niño protegido por María y vive en la hacienda ganándose el cariño de Ana Paula. Juan es un actor e influencer mexicano que es reconocido por participar en series como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y otras más. Nació el 9 de marzo de 1996 y así es como luce a sus 28 años de edad. Ingrid Marks. Es conocida en la telenovela como Dani, quien es la mejor amiga de Ana Paula. Ingrid es una actriz mexicana que ha participado en series y novelas como Amor Real, Rubí, Heridas de Amor, Antes Muerta que Lichita, Mi Querida Herencia y otras más. Nació el 17 de septiembre de 1979 y así es como luce a sus 44 años de edad. Jorge Salinas. Es conocido en la telenovela como Rogelio Montenegro, quien es un hombre autoritario que se enamora de Ana Paula, la única mujer que logra cambiarlo. Jorge es un actor mexicano que ha participado en novelas como, Dos Mujeres Un Camino, Mi Querida Isabel, Mariana de la Noche, Fuego en la Sangre, Qué Bonito Amor y otras más. Nació el 27 de julio de 1968 y así es como luce a sus 55 años de edad. Anais. Es conocida en la telenovela como Mercedes, quien es la hermana de Gustavo. Es una actriz para adultos, conductora de televisión, cantante e influencer mexicana, que ha aparecido en telenovelas como El Privilegio de Amar, Pasión, Bajo un Mismo Rostro, La Rosa de Guadalupe y otras más. Nació el 26 de julio de 1974 y así es como luce a sus 49 años de edad. Michelle Ramaglia. Es conocida en la telenovela como Consuelo, quien es la hijada de María, una joven que tiene un sincero amor por Efraín. Es una actriz mexicana que se interesó por la actuación desde muy pequeña y su primera oportunidad en televisión fue en la miniserie Mujer Casos de la Vida Real. Nació el 18 de mayo de 1978 y así es como luce a sus 45 años de edad. Javier Ruán. Es conocido en la telenovela como Don Máximo, un hombre malintencionado que les renta una casita y al no poder cortejar a Ana Paula decide echarlos a la calle. Fue un actor y guionista mexicano que realizó su debut en la telenovela Angustia del Pasado. Lamentablemente falleció el 11 de octubre del 2021 a causa de un infarto y así es como lucía a sus 81 años de edad. Y cuéntame, ¿te gustó esta telenovela? ¿Qué telenovela es tu favorita? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.